Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos, así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad, yo creo que es Arleves, la fecha de caducidad políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. Continuamos aquí. La respuesta, la indirecta, muy directa, habla de Mircerrón, quien había expresado en una entrevista por escrito a un programa dominical que la presidenta no iba a dar su mensaje el próximo año en 28 de julio. Bueno, así ha declarado Dina Boluarte, ha dicho que su gobierno es firme, que avanza, que es fuerte y decidido, esto lo hizo durante una ceremonia en la Fuerza Aérea donde presentó o anunció un nuevo avión ambulancia para servicio de la población. Escuchemos cómo se refirió la presidenta a Vladimir Cerrón. Bueno, ella había sido citada a la Comisión de Fiscalización, ya sabemos que no ha ido, más adelante les vamos a dar detalles sobre eso, pero escuchemos a la presidenta Boluarte. Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es al revés. La fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. Aquí está el gobierno, firme, fuerte y decidido de cambiar la historia de nuestra patria. A nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional les decimos, cuenten con la presidenta, con el Ejecutivo y a nuestras hermanas y hermanos del Perú. Les decimos, estamos dando lucha frontal contra la delincuencia. No vamos a disminuir nuestra capacidad de enfrentarlos. Cuenten que estaremos al frente, detrás de aquellos delincuentes extorsionadores y los atraparemos en sus guaridas. La presidenta Dina Boluarte había sido citada el día de hoy a las 9 de la mañana a la Comisión de Fiscalización. Ya muchos anticipaban que la presidenta no acudiría, sobre todo porque no había una obligación. Dependía, en realidad, de su voluntad. Hay algunos exoficiales mayores del Congreso de la República que han dicho que, por ejemplo, una citación de esta naturaleza se tramita, sí y solo sí, a través de la mesa directiva. Eso no ha ocurrido. La Comisión de Fiscalización tampoco tiene, por ahora, facultades de comisión investigadora. Así que dependía expresamente de la voluntad de la mandataria. Lo que ha hecho sí la presidenta es enviar un oficio donde pide que le envíen las preguntas por escrito. Todas las preguntas están vinculadas a la famosa visita de la jefa de Estado al condominio Míkonos en el sur, en Asia, en el balneario de Asia. La presidenta, como escuchábamos, le ha respondido a Serrón con relación a estas declaraciones de él, que prácticamente burlándose un poco de la presidenta había dicho, no llega al próximo año, esto está decretado, la van a vacar. La vacancia está ya aceptada, coordinada, acordada. La presidenta no dará su mensaje. Ya nos informan que a las 7 y 30, a propósito de todo esto y de la presidenta, el vocero de Palacio de Gobierno va a ofrecer una declaración o conferencia de prensa. Tendremos los detalles, pero por el momento todavía no hay 7 y 30 a la hora acordada. Nosotros tenemos ya 7 con 34 y estamos atentos a que eso ocurra. Pero claro, las preguntas de la comisión tienen que ver con la famosa historia, les decía yo, del cofre. ¿Cuándo la dejó? ¿Si la dejó? ¿Cuánto tiempo permaneció ella sin resguardo? Pero quien tiene la historia completa de lo que ocurrió, incluso con los entretelones y el backstage, porque además el que sí se presentó fue el presidente de la Junta de Propietarios del condominio Amíconos. ¿Y qué dijo esto en la nota de Igor Malka? No sé quién decía que estábamos inventando a Chucky y su novia. Creo que ella misma está inventando su propia historia, ¿no? Puso en tela de juicio la versión de la presidenta Dina Boluarte. Incluso su inasistencia a la comisión de fiscalización trajo críticas. Y es que la jefa de Estado perdió una vez más la oportunidad de transparentar las acusaciones en su contra respecto al uso que le dio al vehículo denominado como el cofre, el presunto encubrimiento a Vladimir Serrón y su presencia en Amíconos. Pues lejos de limitarse a solo lamentar la negativa de Boluarte a responder, el grupo parlamentario invitó a Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios del Condominio en Asia, quien dio explosivas revelaciones sobre lo ocurrido el 24 de febrero. Si ella ingresó, debe haber ingresado ocultada en alguna maletera de algún vehículo o muy camuflada en la parte de atrás de un vehículo, pero que no era del Estado. Como primer punto, Herrera mencionó que el pasado 16 de enero la Unidad de Inteligencia de la Policía realizó el operativo en busca del líder de Perú Libre. De todos los departamentos, los agentes tenían interés en 66 de ellos del bloque D. A todos pudieron ingresar menos a dos, cuyos inquilinos se rehusaron a cooperar debido a la falta de una orden judicial. Sin embargo, no fue la negativa que trajo sospechas, sino las características de los ocupantes que llamó poderosamente la atención de la policía. En la casa D-56, en ese momento estaba alquilada, eran unos inquilinos de nacionalidad peruana, la persona que alquiló, pero que vivía en Estados Unidos. Al parecer había otros extranjeros dentro de esos inquilinos que decía la gente de inteligencia que eran cubanos. Mientras este operativo se llevaba a cabo, los días posteriores también fueron un misterio con el otro departamento que se negó a ser registrado. Pudimos ver que en esa casa, en la D-22, ingresaron en esa fecha, entre el 16 y el 18, dos vehículos con placa oficial, con placa de Estado, que así figura nuestra planilla. Además, el presidente de la Junta de Propietarios fue enfático en recalcar que su personal de seguridad jamás vio a Vladimir Cerro. Ningún guardia lo vio, no supimos o nunca si estuvo o no estuvo ahí. Si estuvo y salió en alguno de estos carros, como le digo, que tenían chapas fraudulentas, no lo sabemos, no tenemos cómo verificarlo. Pero estas no son las únicas revelaciones que se dijeron en la Comisión de Fiscalización, pues Rutas de Lima, a través de un informe detallado con fotografías adjuntas, desmintió a la presidenta Boluarte, quien aseguró que el pasado 25 de febrero retornó del sur de Lima acompañada de su comitiva completa. Además, el documento contradijo la versión que dio la mandataria de haber regresado a Lima con el vehículo de marca Audi. En el documento de Rutas de Lima, en todos estos folios, no figura ese vehículo, señor presidente. Detalles que la Comisión de Fiscalización esperan que no pasen desapercibidos este jueves que se determinará si les dan o no facultades investigadoras para este caso. A ver, la historia se va escribiendo capítulo por capítulo y cada capítulo tiene su propia información. Interesante lo que ha dicho el jefe de la junta o el presidente de la junta de propietarios del condominio Míconos. Esto aclarando que la nota es de Simena Carrasco. Gracias a Simena por la nota. La de Igor viene más adelante con más información sobre el famoso cofre. El punto aquí es que se abren una serie de preguntas. Realmente estuvo la presidenta allí, cómo ingresó, en qué vehículo lo hizo, cómo lo hizo, cómo pudo, por ejemplo, eludir el control, porque lo que ha dicho este señor es que habría entrado, si es que entró, de manera oculta. Vamos con el momento, ese bait de las declaraciones del representante de la junta de propietarios. El 24 y 25 de febrero, medios periodísticos informan que en el grifo, que está a 300 metros de Míconos, pero que va de sur a norte, o sea, sobre la vereda de enfrente de la Panamericana, nosotros estamos de norte a sur, había dos vehículos oficiales. En las últimas horas la presidenta dice haber ingresado a Míconos. Lamentablemente yo debo decir que no tenemos información al respecto que así lo certifique. si ella ingresó, debe haber ingresado ocultada en alguna maletera de algún vehículo, o muy camuflada en la parte de atrás de un vehículo, pero que no era del Estado. El frente de Míconos tiene dos portones, uno de ingreso y uno de salida, cada portón tiene cinco metros, pero se abre una sola hoja. El procedimiento es que llega un carro, se anota, yo he entregado todas las listas de todos los carros que han estacionado, que han ingresado a Míconos tanto en enero como en febrero. Como nos pasa lo mismo que a la empresa Geosaltelital, pido disculpas por eso, pero no estamos preparados para tanta seguridad y nuestros grabadores de cámaras graban. Gabriel Herrera es el nombre de la persona que estamos escuchando hablar, cuidados los detalles de lo que ocurrió, él dice, si ingresó la presidenta, ingresó en una maletera. Lo concreto es que la información de toda esta investigación apunta a esclarecer dos hechos, que hacía la presidenta en Asia, sobre todo en un término de horas, en una cantidad de horas sin resguardo policial permanente. Ella debe estar todo el tiempo con su equipo de seguridad al lado, sobre todo si sale de Palacio de Gobierno. Y lo otro es encontrar la relación entre el uso de los vehículos de Palacio o vehículos oficiales y la fuga de Vladimir Serrón, si es que en efecto se utilizaron o se le ofreció algún tipo de ayuda al prófugo de la justicia. Pero Herrera dijo más y habló, por ejemplo, nos explicó cuál es el protocolo finalmente de seguridad que ellos emplearon. O sea, la persona que está de invitada debería saber quién está en el listado y qué número de DNI dio. Si la señora Dina Boluarte ingresó, nuestra presidenta ingresó normalmente, primero lo hubiera reconocido el guardia, pero aún así si no hubiera estado muy detrás y no lo hubiera reconocido, hubiera dicho. Yo soy la señora Dina Boluarte y mi número de DNI es tanto y estaría asentada en estos procedimientos de ingresos que cualquier persona tiene desde hace ya años en el condominio único. Entonces, cuál es la visión que nosotros tenemos, a no ser que hubiera estado muy, pero muy camuflada, muy, pero muy escondida, cosa que puede suceder, no digo que no, puede haber una excepción a la regla, es muy difícil que ella ingresara el 24, el 25, tenemos 14 personas de guardia, tenemos 380 propiedades, propietarios con sus familias, invitados, conquilinos, aproximadamente en esa época de febrero hay cerca más, hay aproximadamente cerca de 2.200 personas por fines de semana en Míncono, mucha gente, es muy difícil que alguien no lo hubiera visto. ¿Qué pasó ahí? ¿Entró la presidenta? ¿No entró? ¿Ella dijo que había ido a visitar a una amiga? La cosa no queda clara, por el contrario, con cada testimonio que se suma, crece la lista de preguntas sin resolver. Y en otro momento importante a destacar de la declaración de este señor, están estas placas fraudulentas que él dice se utilizaron en dos vehículos que llegaron al condominio. Y en estar pasando alimentos, data, a nosotros con todo esto, después de que hicimos nuestra propia investigación, porque los propietarios nos pedían saber que era lo que pasaba, pudimos ver que en esa casa, en la D-22, ingresaron en esa fecha, entre el 16 y el 18, dos vehículos con placa oficial, con placa de Estado, que así figura nuestra planilla, pero lamentablemente cuando quisimos ingresar a la base de datos de SUNAR, las placas no existían, o sea, eran placas del Estado, pero fraudulentas. En un carro ingresaron invitados del propietario y en otra fue el propietario el que entró con un carro del Estado blindado, con algunas oscuras. Y como usted bien sabe, los guardias de nuestro condominio no tienen acceso a ingresar a un carro del Estado, no pueden lamentablemente interferir sobre él. Se habrían utilizado entonces placas fraudulentas, se refiere a los días en los que se presumía estaba Vladimir Serrón o se habría escondido en este condominio el prófugo de la justicia. Pero a esta hora, atención, vamos a Palacio de Gobierno, porque Freddy Hinojosa, el vocero de la presidenta, está respondiendo y le acaban de preguntar por qué no asistió a la comisión de fiscalización. Escuchemos. Aparición en los medios, ya que siempre que aparece, pasan 100 días para que no lo vuelva a hacer. Entonces, quisiéramos saber si vamos a poder conversar con ella directamente y cuáles son las medidas exactas que se van a tomar ante los anuncios que se han hecho ya precisamente del área de transporte, del sector de transporte, entre los paros en los días importantes como los de APEC. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Son varias interrogantes. La primera de ellas, ¿por qué la señora presidenta de la República no asistió a la comisión de fiscalización? Para ello, es importante recordar a la ciudadanía que los peruanos elegimos un presidente de la República para desarrollar funciones de Estado. De acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política, la presidencia de la República tiene como función dirigir la política general de gobierno, es decir, establecer los grandes lineamientos de gobierno. No le corresponde, no es facultad ni función de la señora presidenta regular el uso de los recursos en el despacho presidencial. La solicitud remitida por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República invita a la señora presidenta para que dé cuenta del uso de los recursos asignados al despacho presidencial. Esta función corresponde a otros funcionarios gubernamentales. Más aún si tenemos en cuenta que el Estado se rige sobre la base de sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un funcionario responsable y tiene un ente rector. Es en ese sentido que Presidencia de la República ha dado respuesta a esta invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, expresando además toda la voluntad para transmitir la información que requiera la Comisión de Fiscalización a través de los canales respectivos, es decir, a través de los funcionarios competentes. En términos muy sencillos, para que nuestros ciudadanos tengan cabal conocimiento de este hecho, la señora presidenta, de acuerdo a la Constitución, establece lineamientos generales de la política de gobierno. No es responsable sobre la ejecución de compras, cuántos papeles vamos a adquirir, cuál es el kilometraje del vehículo, cuál es el combustible, los volúmenes, etc. Estas funciones le corresponden a otros funcionarios del despacho presidencial y se le ha pedido a la Comisión de Fiscalización que remita un pliego con las preguntas respectivas y serán los funcionarios competentes quienes emitan las respuestas oportunas. Respecto a la participación de algunos efectivos militares de otros países, desde ningún punto de vista, el país solicita el apoyo, como se ha insinuado, de algún país extranjero. Los procedimientos de ingresos de militares al territorio nacional... Muy bien, Fredino Josa, entonces, vocero de la presidenta de la República, hace la referencia a que las preguntas de la Comisión tenían que ver con el uso de los recursos y esas preguntas las responde un funcionario de la Casa de Gobierno, pero no la presidenta directamente. Pero vamos a presentar una nota, la nota ahora sí de Igor Malca, que habla sobre más información vinculada a este famoso cofre, porque también se ha citado a declarar al policía Félix Montalvo. Mañana debería asistir con su abogado, no sabemos si le dieron el permiso, pero ayer nosotros aquí mostrábamos la solicitud que había presentado la defensa. ¿De qué trata esto? ¿Qué se le pregunta, en todo caso, o qué información podría aportar el oficial o el abogado? Va la nota de Igor Malca. Cada detalle cuenta, pero hay piezas que no encajan. Se sabe de la estricta preparación de la policía, pero no se entienden algunos vacíos. Dina Boluarte, por ejemplo, no ha querido revelar a quién visitó en Míconos, pero lo que está claro es que se quedó sola, sin seguridad. Si la presidenta va a ir a visitar una casa, desde entrar en la casa tiene que entrar el equipo de seguridad presidencial a ver qué cosas que hay en la casa, qué personas están, qué puede significar de riesgo para la presidenta. Se sabe que la mandataria llegó al condominio de Asia el 24 de febrero pasado. Dijo que con todo su convoy de seguridad, pero hasta la vivienda donde se quedó por motivos familiares, según Palacio, solo la habría acompañado una de sus sombras. La suboficial Milagros Vargas, quien después se habría retirado, quizás solo obedeció órdenes. Pero aún si hay directivas expresas de un jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, hay protocolos. Entonces, en caso la presidenta diga, déjeme aquí, nadie se mete y yo estoy aquí bajo mi riesgo, el jefe de seguridad tiene que evaluar la situación, porque el responsable es el jefe de seguridad, ni siquiera es la sombra, para ver si la deja, se pone a un costado o está a una distancia de apoyo. Otro cuestionamiento es el relevo. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los motorizados. La mandataria fue a Asia aquel día, pero solo el cofre y otros vehículos se quedaron en las inmediaciones, y de hecho el personal pernoctó en la comisaría local. Su convoy, motorizados y agentes de la SWAT, entre otros, habrían vuelto a la capital para regresar al sur al día siguiente. El relevo del turno, por tanto, se habría hecho en Lima. Ningún vigía abandona su puesto hasta que no es relevado en el puesto. No abandona el puesto hasta que es relevado. Esta es la foto del auto negro, conducido por Félix Montalvo en el peaje de Punta Negra, el 25 de febrero, poco antes de las 9 de la mañana, de retorno a Lima sin la mandataria. Ella habría regresado en un vehículo blanco horas después. No habrá datos de geolocalización de los desplazamientos, ya que al parecer ninguno de los cofres tiene GPS. Según una empresa que presta el servicio a la Casa de Gobierno, los vehículos asignados a la mandataria no están en su nómina. La suboficial Vargas será llamada por la Comisión de Fiscalización. Montalvo y su abogado tienen una cita en esa instancia este miércoles, aunque todo apunta a que no comparecerán por carecer de autorización superior. Así es, si preguntado sobre el permiso o no, el Comandante General de la Policía, el General Víctor Sanabria, ha dicho que esto depende del Ministro del Interior. Tenemos que hacer una pausa, pero no se pierdan lo que viene en el programa realmente, porque tenemos en exclusiva la historia. A partir de ese encuentro se desarrolló una relación no solamente amical, sino en algunos casos comercial. Hay compra-venta de vehículos de lujo, concretamente, por ejemplo, un Porsche, sobre el que ahora el dueño de Mi Barrunto habla con nuestra reportera Jacqueline Martínez. Jacqueline Martínez también le pregunta por este momento en el que vimos ayer. Él repartía dinero durante el Mundialito del Porvenir y afirma que gana 6 millones de soles. También le preguntamos cómo es si le va tan bien que le debe a la Sunat una millonada y que no ha pagado impuestos desde hace varios años. ¿Y cuáles son exactamente los vínculos con Andrés Hurtado? Para quienes defendieron el honor de su negocio. En un restaurante después de pandemia. Su fino y exquisito paladar estaban en su lugar de confianza. Es la chita dorada. O sea, es el espectáculo de acá. ¿Ya? Obvio, su ceviche. ¿Cómo le llamamos al ceviche con este jugo? Barrunto. El ceviche Barrunto. Es el 22 de julio del 2020. Las restricciones sanitarias... Se llevó a mi restaurante con el carro. El motor sonaba bien, pero ya al manejarlo no estaba bien ese carro. Es la versión del propio Lucho Mibarrunto. Ocurre ahora por la controversial compra del vehículo que alguna vez Chibolín utilizó para hacer campaña política. Una adquisición que describe como mal negocio. Tiene que ser un carro turbo. O sea, era un carro potente. Por eso compra por el motor. Pero lo que estaba mal de eso no era el motor. Era todo lo acceso del carro. Vale, de guardafangos, amortiguadores, servicio eléctrico, baterías, llantas. Todo está mal, todo está mal. Mal cuidado y esas cosas. 10 mil soles en pie. Yo no deseo el carro, deseo la devolución del dinero. Espérame un rato para conter el dinero y dártelo. Se demoraron tres meses y algo más. Me volví el dinero y devolví el carro. Y ese carro nunca lo utilicé porque estaba mal, estaba muy malo. Luis Sánchez realizó dos depósitos por 20 mil y 10 mil dólares el 10 y 12 de julio del 2023 a las cuentas de AH Entertainment Company Sánchez. Cuatro meses después le devuelven el dinero. Pero no es la única transacción controversial. Pues, ¿cómo adquiere al cash 800 mil dólares en autos en apenas cuatro años si no puede acceder a préstamos por deber a la SUNAT? Usted está reportado a Infocorp y ello, o a la central de riesgos. No es Infocorp, es mentira. A la central de riesgos. Porque yo tengo tarjeta de crédito, todas mis propiedades están a mi nombre porque pago mis impuestos de hace muchos años y los sigo pagando. Soy una persona designa. Explicó que cuenta con otros negocios que le permiten darse esos lujos, además de depósitos a plazo, pero que nos pidió la reserva de las cifras. En cuanto a la deuda que mantiene con SUNAT, refiere que ésta obedece a un proceso legal que está en vías de aclararse próximamente y con ello salir de la deuda coactiva que mantiene con la institución. La historia de Andrés Hurtado sigue complicándose, incorporando nuevos personajes y tiene, como decíamos, para rato. Pero vamos ahora a un lío que se ha suscitado entre un enfrentamiento entre el alcalde de Surco y el alcalde metropolitano de Lima, entre Carlos Bruss y el señor, el alcalde de Lima, por la vía expresa sur, por la ampliación de la vía expresa sur. Porque, de acuerdo a lo que dice el señor Bruss, no hay estudios, pero del otro lado le han respondido, diciéndole que él está construyendo sin permiso el enfrentamiento de dos alcaldes en la siguiente nota. ¡Fue la mierda! ¡Fue la mierda! ¡Fue la mierda! ¡Fue la mierda! Son maquinarias pesadas destruyendo todo a su paso. ¡Surca se respeta! ¡Surca se respeta! Ya escuché de la nada, los camiones, me he salido así conmigo, también no había un porto. Es un centenar de agentes municipales que arriban en plena madrugada a los parques de Surco con una sola consigna, de moler. Según la Municipalidad de Lima, los motivos responden a la recuperación de terrenos para la construcción de la vía expresa sur, que unirá en el futuro los distritos de Barranco y San Juan de Miraflores. ¡Joder, p***, ¿dónde es la mañana? Aunque el proyecto fue planificado hace 50 años, la indignación crece por la manera en que se han destruido losas deportivas, canchas de vole, fútbol, básquet, juegos infantiles y rejas en los parques uvas, las Malvinas, percursores y pleyades. Del parque recreativo de infantes solo queda esto, rocas, maderas, estructuras colapsadas, que hoy solamente van a encontrar los más pequeños de las casas. ¡Surco se respeta! ¡Surco se respeta! Los vecinos han catalogado este acto como un ecocidio, especialmente a no contar con expediente técnico ni cronograma de construcción. Una situación catastrófica, una distopia absoluta y un atropello sin nombre, no solo porque no hay expediente técnico, sino que al no haber expediente técnico, en realidad no se sabe ni cómo va a pasar, ni qué va a hacer, ni cuánto va a costar, ni los detalles que se van a hacer. Además, el alcalde de Surco, Carlos Bruss, denunció que nunca fueron notificados. Yo estoy impresionado, realmente, que una autoridad edil haga esto, sin haber avisado. Es una vía que a Surco le conviene, pero hay que hacerlo bien. Es falto aquello que tiene que haber o pista o parque. No es así. Entre tanto, los más afectados, los vecinos, han quedado sin áreas verdes y rechazan rotundamente el proceder de la municipalidad de Lima. Ni permiso siquiera. Es un atropello. No comprendo, honestamente, cuál era la premura de hacerlo de esta forma y de dejarnos a Bruntarral. La municipalidad de Lima informó a través de un comunicado que una ordenanza declaró la intervención de la vía expresa Sur como de emergencia y de interés metropolitano, por lo que MAPE solicitó a Surco la devolución de la posesión de toda la vía metropolitana. A ver, la pregunta para el alcalde, Rafael López Aliaga, ¿es esto correcto? ¿Está bien lo que está haciendo? Sobre todo, sin avisar, sorprende a los vecinos y destruye todo a su paso, sin una coordinación mínima, aunque sea por poquito de respeto. Hay un comunicado aquí de la municipalidad de Surco. Dice, desde el día de ayer, 28 de octubre, la municipalidad de Lima tiene posesión del 100% de los lotes que el municipio de Surco tuvo en administración. No existe ninguna razón para culparnos de algún atraso en la obra. Desde hoy será entera responsabilidad del municipio de Lima y el alcalde López Aliaga. Nuestra decisión es dejar de contestar comunicados, cartas y declaraciones incuriosas de la municipalidad de Lima o del alcalde López Aliaga. Alcalde de Lima, póngase a trabajar y deje de culpar a otros. Esta ha sido la respuesta, pero sorprende realmente que las cosas se hagan de esta manera, a la bruta, atropellando, talando árboles, tumbando juegos y que los vecinos no sepan, no tengan mayor información de cómo va a cambiar su vecindario de un día para otro. Si él tiene realmente a la ley de su lado, pues por favor, no le cuesta nada avisar, ponerse de acuerdo y se le avisará y comunicará a los vecinos respectivamente. Pero esto es un atropello y un abuso de poder, al margen, por supuesto, de que tenga o no las prerrogativas legales. Vamos ahora con un informe que ha preparado Igor Malka sobre una decisión que ha tomado el Poder Judicial que resulta histórica. Después de 10 años, finalmente ha sentenciado a la cúpula que dirige el Movadef. Ha ordenado que se disuelva Movadef y que todos los locales a nivel nacional de esta organización, que claramente se había advertido era un brazo de fachada, un brazo legal y político del Sendero Luminoso, se cierren. Así de drástico. Algunos generales consultados de la DIRCOTE dicen que hemos ganado una batalla más, pero que todavía hay otras pendientes. La nota. La consolidación de Sendero Luminoso en el poder es una situación que pone en peligro el orden público. Es más que un gesto de burla y no es la primera vez que lo hace. Y era una fachada para aparentar ser un movimiento regular. Ver reír a asesinos es el verdadero ejercicio de tolerancia que permite la democracia que quisieron destruir. En eso radica la importancia del fallo. Es una sentencia bastante compleja, pero histórica también. Lo que ha hecho la sala es comprobar fehacientemente la relación del Movadef en la misma estructura del PCP Sendero Luminoso. Directo al rostro de quienes por años hablaban de combatir al Movadef en el campo del debate y de las ideas, la operación Perseo permitió demostrar con inteligencia, audios y videos que ese movimiento no era más que una fachada senderista. Bajo la pantomima de defender una amnistía general y pseudo derechos fundamentales, se escondían los trapos rojos y la hoja y el martillo. No era gratuito y así también se ha demostrado. Recursos provenientes del narcotráfico y de los madereros ilegales del Guayaga. Porque Artemio estaba en el Guayaga y viajaron temporalmente uno por uno los abogados de Abimael Guzmán para traer los dineros para financiar toda esa campaña. El Movadef se creó en 2009. La justicia ha determinado que por órdenes de Abimael Guzmán y su cúpula tenía varios objetivos, pero todos apuntaban a tomar el poder para liberar al líder senderista y a sus secuaces, incluso participando en las elecciones. Se ha comprobado que es una estructura política de sendero luminoso. Usaba artimañas para presentarse como organización regular, pero sus directivas emanaban del llamado pensamiento Gonzalo. La sentencia ha establecido que desde su constitución su fin era ilícito. Tenía dos caras o frentes. Uno para engañarnos a nosotros, diciendo que era un partido político que nada tenía que ver con la organización PCP Sendero Luminoso y el frente interno, papel completamente, digamos, a nivel político ideológico del partido. El Movadef, sin embargo, no es el único frente social o denominado organismo generado de Sendero Luminoso. No hay data real, pero se calcula que son decenas. La estrategia del terrorismo es infiltrar partidos y sindicatos para tomarlos desde adentro. El poder, a cualquier costa, es su único objetivo desde hace más de 40 años y llegaron a rozarlo. Sendero llegó al poder con el señor Pedro Castillo y todas las protestas que hicieron es porque perdieron el poder, que esa es la especialidad que tienen ellos. Se ha procesado a 43 personas, se ha declarado culpables a Elena Iparraguirre, Osmán Morote, Florindo Flores, alias Artemio, Margot Viendo, entre otros, por terrorismo en la modalidad de dirigentes. Pero el sistema no permite que se les imponga una nueva cadena perpetua. 35 años de cárcel se impuso a personajes como los abogados Alfredo Crespo y Carlos Gamero, entre otros. Una lección para no bajar la guardia. Esa es la situación, les decía yo que el pensamiento Gonzalo todavía busca infiltrarse de una u otra manera, incluso en partidos políticos que están vigentes y que no son necesariamente el Movadef, pero importante lo que ha ocurrido y sienta de verdad un precedente histórico, como decíamos, el Poder Judicial, que eventualmente, algunos juristas dicen, podría aplicarse en el caso del partido de Antaura Humala. Pero vamos a ver todavía cómo se definen las cosas. Tenemos una nota sobre lo que está ocurriendo en el Callao. El Callao es nuevamente una zona roja, como ustedes saben, y han caído los sanguinarios del Callao, una organización que habría sembrado, que había sembrado el terror en esa jurisdicción. Pensaron que podrían delinquir sin castigo alguno, pero en horas de la madrugada, agentes del Adivincre y del Callao allanaron las viviendas de estos criminales ubicadas en Los Barracones y en Bellavista, donde capturaron a tres de ellos. Son integrantes de los sanguinarios del Callao, peligrosos y violentos delincuentes que estarían implicados en varios asesinatos en el primer puerto. Se trata de Andrea Léxica Jaleón Torres, de 19 años, alias Chato Andrés, Jean Paul Enrique Vega Vivas, de 25 años, alias Pedazo, y Johan Esteben Berrios Filches, de 37 años, alias Johan, quienes cuentan con antecedentes por intento de homicidio, tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas. Producto de esta investigación, se determina que los hechos habrían sido cometidos por una presunta banda criminal, denominada Los Sanguinarios del Callao. En las viviendas se incautó tres pistolas, un revólver, una carabina, un rifle, 25 municiones y 19 celulares. Armas que solo revelan el estilo de vida y la violencia con la que operaban estos criminales en las calles Chalacás. Han sido identificados plenamente y se han conseguido algunos elementos de convicción que le han permitido a la fiscalía hacer el requerimiento de allanamiento de sus viviendas. Ahora estos escurridizos delincuentes han sido trasladados al de Pincri del Callao, donde permanecen detenidos mientras agentes de la policía capturan a los otros miembros de esta banda criminal. Y ahora la exclusiva que habíamos anunciado, lo que ocurrió con los bomberos, hizo noticia, sin duda, el hecho de que durante una práctica, un ejercicio, dos bomberos que utilizaban trajes que no eran los adecuados, este fin de semana, sufrieran quemaduras de primer grado. Pero nosotros aquí habíamos presentado el destape, habíamos dado cuenta de esa compra, o mejor dicho, del hallazgo de estos trajes en un almacén. Habían comprado, sido comprados el 2019. Y en el contexto, recordarán, del escándalo por la poca atención que se prestaba a los incendios forestales, en un momento, la presidenta Boluarte los entrega, anuncia que entrega estos trajes y los pone a disposición de los bomberos. Pero ya habíamos advertido y aquí tenemos el informe, ojo, con los errores técnicos, el informe que se emitió en su momento. Pues bien, distribuyeron igual los trajes, los distribuyeron a nivel nacional. Ojo, lo que ustedes van a ver son bomberos expertos, con conocimiento, con experiencia. Si se quedaban 15 segundos más expuestos a este ejercicio de riesgo, las quemaduras hubieran escalado a segundo grado. Y si se hubiese tratado de bomberos sin la experiencia de los que ustedes van a ver en acción ahora, ¿quién sabe lo que hubiera ocurrido? El informe tiene la investigación de Pola Ita y es de Edgar Aguilar. Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. Edgar Aguilar los saluda, reportero de Ocurre Ahora con Mávila Huertas. Hace un mes nosotros denunciamos esto. Solicitamos una respuesta de ustedes, ustedes no nos respondieron. Teníamos el compromiso del comandante general de los bomberos para que esté esta noche con nosotros en el programa. Canceló esa entrevista el día de hoy. Los dos bomberos heridos en un ejercicio de entrenamiento en Pachacamac usaban equipos recién entregados pero que eran del 2019 y eso ha obligado al comandante general de los bomberos a responder. Voy a responder, todas, todas, por más bien, vayan seleccionando todas las preguntas que quieran. Mantenga la compostura, comandante, por favor. ¿Qué es lo que me estoy comportando mal? No, 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 solicitamos una respuesta, pero quiero saber... Según este documento, la propia intendencia decidió no aceptar estos equipos tras varias observaciones. Hay observaciones de seguridad, ocurre ahora, lo había dicho hace un mes, pero escuchen su respuesta. Recibame el documento, entonces se lo voy a leer porque acá dice, respecto al casco, no incluye una bolsa de franela de acuerdo al material ofertado, respecto a las capuchas, no proporcionan protección de hombros. Le estoy leyendo un documento y el documento dice, no es de franela, es de cambré, el material que no es resistente a los rayos UV, abrasión y humedad. Claro, pero de seguridad no contra el bombero, el equipo, en ningún momento hay una obsesión contra el equipo. Testigos del incidente con los bomberos narran que este equipo de procedencia mexicana no sirvió en un ejercicio de entrenamiento dentro de este contenedor y que los bomberos con quemaduras de primer grado en brazos y piernas básicamente se estaban quemando por dentro porque dos de las tres capas del uniforme no resistieron la temperatura. 15 segundos más y la situación pasaba a mayores. Su vasta experiencia lo salvó, no los uniformes que recibieron. En todo caso, esas observaciones que la empresa no cumplió porque entendemos que ustedes, Intendencia dijo, la empresa no ha cumplido con esto, ¿se subsanaron? No, ¿por qué no? ¿Por qué se recibió el equipo entonces? Pero por orden judicial no se puede recibir un equipo que va a ser puesto a disposición de los bomberos. No arriesga en nada su integridad física. Dos de los bomberos que han estado en el entrenamiento sufrieron un enrojecimiento de la piel que podría llamarse una quemadura de primer grado. Desde la comandancia departamental Lima Sur se dispuso la inmovilización de los equipos entregados. Desde la comandancia general la decisión fue otra. Yo no le puedo ir contra el mandato de que estando él hasta que loguemos aclarar. A nivel nacional yo estoy diciendo que esos equipos no están retirados porque cumplen la normatividad. Lo que dice el comandante no concuerda con este documento y tampoco con lo que dijo en abril del 2024 el entonces intendente Luis Antonio Ponce. Son equipos de proveedores que no cumplieron con las especificaciones técnicas. Hoy en soledad pero cerca siempre del comandante Ponce se desdice. Me refería a los equipos de aire. Los equipos de aire no cumplían las especificaciones reúnen las condiciones de certificaciones. Y encima ha repartido estos equipos guardados en almacenes que se caen a pedazos como ocurre ahora reveló a lo largo y ancho del Perú. Fuentes de este programa han dicho que esta compra solo sería la punta de un iceberg de presuntas contradicciones irregulares. Bueno, lo concreto es que aquí tenemos el informe el informe de la resolución de administración donde se advierte se ha detectado observaciones dice a los bienes entregados y hay un detalle un detalle técnico pero que podría servir para que el intendente o el encargado que ha respondido a Edgar Aguilar que además quedó en ese momento en asistir al programa de pronto venga y haga los descargos porque estos trajes están ya repartidos y pueden realmente provocar un daño serio. Más adelante en el programa no se pierdan tenemos otra denuncia exclusiva son dores criminales están exigiendo seis mil soles mensuales para no atentar contra ellos Vamos a atentar contra tu familia y contra ti te vamos a meter plomo buscate un garante o un aval para ver el tema del dinero Es la cobarde amenaza de un extorsionador que le ha puesto la mira a la empresa de transportes Guandoy de Carabayllo Mira gerente de la empresa Guandoy ya te dejamos trabajar casi cinco meses tranquilo nadie está ahora tiene que pagar los seis mil soles mensuales Seis mil soles que estos delincuentes que se hacen llamar los injertos del Polo Norte piden para dejarlos en paz y no atentar contra la vida del gerente del negocio ni contra los trabajadores ¿Qué sentiste tú al ver ese video de esa persona extorsionando amenazas? Miedo 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 temor temor a que nos alcance una bala Será por ello que la mayoría de los conductores ha decidido no salir a trabajar por miedo a las amenazas Nosotros hemos decidido no laborar por el momento por nuestra seguridad Acá no existe estado de emergencia que el gobierno no nos engañe Estos transportistas se sienten totalmente abandonados por el gobierno No solamente choferes si cae la bala digamos a los pasajeros ya sea adultos niños, etc. Estamos totalmente desamparados por el gobierno Extorsionadores que no respetan nada Observe por ejemplo como estos jóvenes llegan a una calle del Callao y uno de ellos que tiene una piedra un bus de la empresa conocida como el Chino estacionado cerca a la municipalidad de Niperú El atacante fue detenido y según las autoridades sería un miembro de la banda de extorsionadores que amenaza a esa compañía Temibles delincuentes que siguen llenando de terror a los transportistas una situación de nunca acabar Atentamente los injerto con honor El día de hoy finalmente el ministro Juan José Santibáñez el ministro del interior al interior del país vamos al norte a Trujillo la inseguridad campea una cámara de seguridad la que están ustedes viendo nos demuestra la violencia que ejerce la delincuencia cada vez que entra en acción una joven una joven está caminando por la calle desolada la calle de pronto de una moto baja un ladrón que la cogotea y la empuja para dejarla en el piso y le quita su billetera y su teléfono celular a pesar de los gritos nadie no había nadie en la zona de los maleantes se fueron dejando a la chica presa de el pánico presa de la impotencia y la sensación de vulnerabilidad que embarga a cualquiera en una situación similar nos vamos a Puerto Maldonado a puño limpio este vecino se enfrentó a un criminal armado que minutos antes había asaltado a dos mujeres fuera de sus casas un hombre valiente que fue apuñalado en medio de la gresca un par de amigas regresaban de una fiesta en horas de la madrugada esperando que les abrieran la puerta para ingresar en eso la moto llega de ella baja un ladrón que con arma en mano las despoja de sus pertenencias en ese instante es en ese instante que el vecino aparece y golpea al sujeto entre forcejeos el malhechor con una navaja ataca al hombre a quien deja mal herido y finalmente el asaltante logra escapar con el botín el vecino se está recuperando la policía segura que está tras los pasos del delincuente muy valiente este vecino pero a eso se expone las personas a que los delincuentes hoy por hoy armados de cualquier tipo de objetos cuando no de armas de fuego simplemente reaccionan disparan a matar por lo que fuera por un celular así están las cosas los delincuentes ¡Gracias!